Como yo te quiero mi chaparrita, déjame quererte mujer bonita Como yo te quiero mi chaparrita, déjame quererte mujer bonita Eres una dueña de mis sentimientos, eres una dueña de mi corazón Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Como yo te quiero mi chaparrita, déjame quererte mujer bonita Como yo te quiero mi chaparrita, déjame quererte mujer bonita Eres una dueña de mis sentimientos, eres una dueña de mi corazón Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Y aquí yo Eres rico tu boca Eres una dueña de mis sentimientos, eres una dueña de mi corazón Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Eres una dueña de mis sentimientos, eres una dueña de mi corazón Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Y lo por si siento, eres una dueña de mi corazón Agárrate Eres una dueña de mis sentimientos, eres una dueña de mi corazón Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Eres una dueña de mis sentimientos, eres una dueña de mi corazón Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Y se va Ayuda casi señor No danzamos Para que desinteres lo que por si siento, eres una dueña de mi corazón Gracias.